¿Tenemos más miedo a perder que a ganar? Déjame que te explique por qué. Una vez que comprendas este dilema de por qué nosotros tenemos más miedo a perder que a ganar, una vez que veas, porque si yo te digo ganás o perdés en la misma proporción, en la cantidad, siempre vas a elegir tratar de evitar la pérdida. Y te voy a mostrar por qué es fundamental. Si quieres ser una persona más persuasiva, tienes que entender este punto. Te va a ayudar a comprenderlo. Si no solucionas el comprender esto, tú vas a ver que cuando hagas una propuesta, la estás haciendo desde el punto de vista o la otra persona le decís, vas a ganar esto, vas a ganar lo otro. Y eso es algo que sí, pero si le decís, mira, si no tomas acción, vas a perder, ahí vas a persuadir más. Por ejemplo, fíjate cuando vas a un lugar, ¿no? Y vas a una tienda y ves una oferta. Ves algo que te tienta, que te tienta. Y ves un gran descuento. ¿Qué haces? Te inclinas por ese descuento. Es algo que en realidad no lo necesitas. No estabas buscando comprar eso. O tu contraparte te ofrece algo que vos no estabas buscando, pero te ofrecen un gran descuento. Entonces, ¿qué pasa? Compras eso, que es algo que a lo mejor no lo necesitas, porque por el hecho, la necesidad de no perder esa oferta, de no perder ese descuento. Y muchas veces nos pasa. Estamos siempre analizando esa parte de evitar esa pérdida. Y claro, si yo voy a tratar de evitar, en esos números grandes, voy a tratar siempre de evitar. ¿Cómo lo utilizan los políticos? Ustedes van a dar cuenta que en todas las campañas políticas, lo más importante para el candidato es decir que si eligen, si votan al otro, esto es lo que se van a perder. Si uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos no dicen lo que ellos van a hacer. Si lo dicen, pero le ponen mucho énfasis en lo que van a perder si no los votas a ellos. Porque eso da el miedo, genera el miedo, la adversidad a ese miedo. Es una de las cosas más importantes en negociación, en comunicación, en persuasión. Muchas veces no damos cuenta. Por eso yo quiero que me veas esto. Acá, la empática y la historia persuasiva. Porque está diseñada en base a todos los nuevos sistemas de negociación, que nos damos cuenta cómo el ser humano actúa. Y actuamos en base a miedos, actuamos en base a los componentes que vemos, que leemos de la otra parte, la parte física, lo que no se dice. Muchas veces lo que no se dice tiene más valor de lo que se dice en una negociación. Pero fíjate, entonces, comprender. Uno de los primeros puntos que tenemos que hacer, comprender. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que nos quiere decir el otro. Yo siempre tengo que tratar de comprender al otro. Y una de las mejores formas, cuando yo estoy trabajando en una negociación, es cuando empiezo a hacer la parte de planeación, cuando yo empiezo a hacer la propuesta, cuando empiezo a pedir. Siempre darle la parte persuasiva de que la persona va a perder algo si no toma lo que le estás pidiendo. Y no te olvides de esto. Esto es muy de trabajar. ¿Para qué? Para que no solo entender lo que podemos obtener cuando realmente lo mostramos bien, cuando lo estamos aplicando bien, que es la mejor forma de explicarlo bien, es mostrarle, mira, esto es lo que estás poniendo, sin dar demasiado miedo en la empática historia persuasiva. Tenemos acá el no arreglo. ¿Viste el paso 6? El paso 6 es el no arreglo. Vos pensá en esto. El no arreglo es justamente, cuando estoy en el cierre, que la parte de lo que estás perdiendo es fundamentalmente cuando lo haces en el cierre. Obviamente, cuando ves una oferta, te puedes obtener el 50%, el 80% de descuento. Claro, eso te llama la atención. Y cuando ves, te hacen todos los números y te inflan los números de lo que te estás perdiendo. Si no elegís ahí, que te da esa necesidad. Pero acá en el sexto paso, que lo puedes ver acá abajo, el sexto paso, el no arreglo, el no arreglo genera esa ansiedad, genera esa desesperación de decir, oh, tengo que hacer esto. Entonces, pensa, ¿cómo vas a una negociación? Lográs ese cierre. Mucha gente le erra el cierre, le erra el cierre. ¿Por qué no hacen buenos cierres? Porque no se animan a decir que si no cierro con vos, voy a tratar con tu competencia. Hay que decirlo, hay que prepararlo, hay que estructurarlo de forma tal de que no es ofensivo. Pero tiene que estar en la negociación. Tiene que ser parte de nuestro proceso. Si yo, de alguna forma, te muestro y te explico, bueno, esto sería lo que vamos a lograr, esto sería lo que tenemos que hacer, si no hacemos esto y todo lo otro. Pero si no cerramos, nosotros vamos a tener que ofrecer el mismo contrato, las mismas condiciones a otra gente. Que para eso, lo que yo siempre te recomiendo es que te prepares. Acá abajo hay una hoja, una hojita. Son las 10 mejores preguntas que vas a obtener como negociador para prepararte a una negociación. Para tener una negociación, siempre tenés que estar preparado. En mi libro, Nunca temas negociar, hay dos capítulos, una con 110 preguntas y otro capítulo únicamente en la preparación para ayudarte a trabajar en eso. Nunca te olvides que una persona bien preparada va a ir sobre este proceso de una forma inteligente, en este proceso donde hay tres etapas. La etapa de comprender, planer y saberlo. Tenemos que llevarlo, tenemos que trabajar en eso. Porque te lo digo, porque si uno se da cuenta del potencial que uno tiene, todos van a la negociación a ver qué quiere el otro, a ver qué dice, a ver qué es esto. Pero no, eso es para la gente que no quiere lograr un buen acuerdo, que uno va a ver qué pasa. No vayas a ver qué pasa. Ir a ver qué pasa es perder el tiempo. Y el tiempo es dinero. El tiempo es uno de los recursos que nadie te va a dar más tiempo. Un día vas a morir y después de ese día no hay más tiempo. Y entonces estás limitado. Entonces, pensá en esto, ¿cómo podés obtener más en el tiempo que ya tenés? ¿Cómo podés ir preparándote? Ganale ese, ganale ese tiempo. Fíjate que siempre, al principio, si yo entiendo tu necesidad y tu problema, yo voy a poder trabajar, ¿no es cierto?, al cierre, con los miedos que realmente tendrás. Si yo sé uno de los problemas, el problema me va a dar a entender cuál es tu dolor. Si yo sé cuál es tu dolor, yo puedo trabajar al cierre para mostrarte. No para manipular, es para persuadir, para persuadir bien. Mira, si esto y esto no pasa, tal cosa. Y también, yo veo una de las cosas más importantes, por lo cual, yo lo explico y lo estudio tanto en mi libro. El tema este de persuasión y el énfasis en lo que uno está perdiendo, que lo puedes ver aquí en mi libro, lo puedes ver. Está en Amazon, lo explico muy, muy bien. Hay varios capítulos donde explica este miedo y hay varios autores de University of Harvard y de MIT donde lo explican. Yo lo desarrollo para hacerlo fácil. Es que la persona que no entiende esto es la persona que es target, sostar, alguien te lo va a hacer. Los políticos, cuando vos leas mi libro y te des cuenta, acuérdate, siempre que escuches a un político, vos te vas a dar cuenta por qué está diciendo lo que va a pasar si eligen al otro. Te vas a dar cuenta enseguida que está utilizando esa estrategia y es importante. Es importante para saber que es verdad, no es tan verdad, me están tratando de persuadir. Y en una parte de persuasión, yo tengo que diferenciar a la persona que me persuade con datos, me persuade con información que vale la pena, de la persona que me está dando información, me está dando datos únicamente para persuadirme. Entonces, eso yo quiero que vos estudies, que lo pienses. Tenemos que pensar, tenemos que ser mejores negociadores. Y no, no nacemos un día y decir, oh, bueno, ahora soy el mejor negociador. No, son estas pequeñas cosas durante la discusión, durante la mesa, cuando estamos en la mesa, ahí es donde realmente se ve. La preparación es algo, ¿no? Te preparas. Después estamos en la mesa y después está la ejecución. Hay tres momentos. La preparación, que no lo incluyo acá en Empática y Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque esto es la esencia. Acá es donde vas a lograr lo que realmente querés y vas a especificar y vas a atender. ¿Para qué? Para captar al otro. Es muy importante que le des al otro lo que él quiere, si quieres tener una muy buena implementación. Es muy importante que ambos ganen para lograr algo mejor. Cuando únicamente vos ganás, no vas a lograr lo que vos querés siempre. Pero sí, así es que ambos ganen. Sí, siempre vas a obtener mejores y mejores resultados. Así que no te olvides. Empática, Historia Persuasiva. Te invito a que veamos ya mismo otro video de la Empática y Historia Persuasiva para que comprendas cuáles son estos elementos para ser una persona más persuasiva y para entender que los miedos juegan. Hay un video que únicamente habla sobre el no arreglo. El no arreglo es uno de los componentes claves que vas a hacer que tu contraparte, si no está decidida a cerrar el contrato con vos, lo va a repensar y te va a decir la verdad. Tenemos que descubrir la verdad. Porque si estás con una persona que te hace perder el tiempo, no lo pierdas más. Vamos ya mismo a ver Empática e Historia Persuasiva porque te va a ayudar en todas tus negociaciones y momentos que tengas que ser persuasivo.